Un grupo de más de 100 agricultores del distrito de Riego 005 bloqueó anoche la carretera Panamericana en el estado de Chihuahua, carretera que lleva a la presa de La Boquilla para impedir el paso a la zona, y es que los productores están indignados luego de que se dio a conocer entre las 9 y 9.30 de la noche de ayer que se liberó el agua de la presa La Boquilla, tema del que hemos hablado ya en días anteriores. Se liberó el agua sin haber llegado a un acuerdo con los agricultores. En redes sociales circula un llamado para manifestarse esta mañana en los accesos de la presa. Tengo en la línea telefónica al diputado federal del PAN, Mario Mata Carrasco. Diputado, ¿cómo están las cosas ahí en la presa? Muy mal, Pascal, muchas gracias por la entrevista. Me gustaría hacer algunas precisiones. Por favor. Esto tiene más de seis meses, esta lucha. Sí, hemos estado pendientes, lo hemos cubierto. Sí, señor. Estoy en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Yo soy nativo aquí del distrito de Riego 05. Para nosotros el agua es todo, es la vida. El 85% del producto interno bruto de nuestra región depende del sector agropecuario. Y desde un principio vimos la intención de Conagua de llevarse el agua de las presas agrícolas. Entonces, primer dato, nunca en los 75 años del tratado del 44 se ha extraído un solo litro de las presas agrícolas para pagar el tratado, porque el tratado dice muy claramente que se paga con demasías, con excedentes, con escurrimientos. No se debe utilizar el agua agrícola. Incluso las presas son muy anteriores al tratado. Esas presas son para generar electricidad y para riego. Y desgraciadamente, pues este gobierno, incumpliendo su palabra porque nos prometió que no iba a abrir las presas, está hoy aumentando el gasto de 60 metros cúbicos que puede llevar el canal y que solo se utilizan 45 para el riego agrícola, está tratando de llevarse 110 metros cúbicos por segundo. Eso equivale que durante el ciclo agrícola se quieren llevar 1.095 millones de metros cúbicos. Le doy una idea, para que la gente que nos está escuchando sepa cuánta agua es. La presa, la boquilla, tiene una capacidad de 3.000 millones de metros cúbicos. Se inició el ciclo agrícola con 2.000 millones. Si se intentaran llevar esos 1.095 millones con los 65 que están extrayendo de más, pues se quedaría nada más 1.000 millones, que es la concesión que tienen los agricultores aquí. Pero no se puede sacar, las presas no se pueden quedar vacías. Entonces es una putería lo que se está haciendo con agua. Entiendo que se tiene que quedar como mínimo con 17%. Sí, se tiene que quedar como aproximadamente, nosotros calculamos 500 millones de fondos muertos. Pero además, el río, porque mire, el agua no se puede llevar por el canal. No se va a poder llevar todo por el canal, ya lo están llevando por el río. El río ya no tiene cauce, ya no tiene caja. Están inundados. Ya inundaron el poblado de San Francisco de Conchos. Van a inundar todos los sembradíos. Van a inundar las poblaciones. Nos van a causar un ecocidio. ¿Esto ya, es decir, en este momento está inundado? Ya está inundado San Francisco de Conchos. Yo aquí tengo fotografías. Ya la gente va para allá, para la boquilla. Yo voy a Chihuahua con el secretario de gobierno, porque ya se tomaron las carreteras federales, se tomaron las vías del tren por parte de los agricultores. Pues están haciendo acciones ya, esto está fuera de control totalmente. Si el gobierno no pone atención y no negocia, no viene con la razón, con el uso de la razón, pues se va a provocar un problema muy grande. Porque, mire, si se llevan el agua, aquí hay más de un millón y medio de árboles de nogal. Se van a morir esos árboles. Se van a morir los sembrados arenes, las alfalfas. Esto va a provocar un ecocidio. No tienen idea. Además, hay una gran mentira. No se le debe un lito, un lito no se le debe a Estados Unidos. Yo tengo ahorita en mis manos, en inglés, donde dice, en donde Estados Unidos reconoce, lo firma Sally Spencer, que es de la SILA, la SILA de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Estados Unidos y México. Aquí nos dice claramente que no existe un adeudo de agua hacia Estados Unidos. Es mentira el comunicado que manda con agua ayer. Ayer, no sé por qué, una persona como la doctora Blanca Jiménez se atreve a mentirle a los mexicanos. Ese acuerdo es mentira. Y yo tengo las pruebas para decirle a la señora, no se debe un litro a Estados Unidos. El adeudo del ciclo 34, que terminó en el 2015, se pagó el 2016 al 100%, y aquí está con febrero 24. Está pagado. Está pagado, se debe un litro. Y el tratado es muy claro, si se llega a beber, va a ser el último día de octubre, bueno, los últimos días de octubre del 2020, cuando se llegara a beber, tenemos cinco años para pagarlo. Y hay muchos mecanismos para pagarlo. Entonces, ¿por qué pagar un adelantado? ¿Por qué estará haciendo esto el gobierno federal? Ah, está muy sencillo, aquí se lo digo claramente. Quieren llevar el agua para Tamaulipas porque ellos cometieron el error de autorizar que se riegue en el 025, 220 mil hectáreas, sin tener el agua. No tenían el agua, incluso se gastaron para que sepan... ¿Dónde está este distrito de riego? ¿En qué parte de Tamaulipas? En el distrito de riego bajo, ya ha llegado casi al Golfo de México. Sí. O sea, en la zona de Matamoros, digamos. En la zona de Matamoros, por ahí está el 025. Mire, se gastaron 350 millones que tenían para agua de uso urbano, para agua doméstica, para tomar. Se la gastaron, se la mandaron a Tamaulipas para que regaran. Y ahora están desesperados porque, claro que se necesita, pero el error fue de ellos, no de nosotros. Entonces, ¿no es una deuda con Estados Unidos? Eso no es verdad. Claro que no, y si lo digo a todos los mexicanos, es mentira. Miente, miéntela con agua. No se le den un litro a Estados Unidos, y lo está haciendo nada más para mandárselo a Tamaulipas, porque quieren llevarse más de... ¿Cuándo se cometió ese error en Tamaulipas? Ellos, con agua. Con agua la autoriza 110%. O sea, su concesión es para 200 mil, y se les autorizaron 220 mil hectáreas. ¿Cuándo se hizo eso? Ahora, a principios de año. A principios de año. Y ya no quiso asistir, se le citó dos veces en la Comisión de Recuerdos Hidráulicos del Congreso de la Unión, ya no quiso asistir con agua, porque sabía que estaban equivocados. Ahora, lo hacen por la fuerza, Pascal. Está el ejército armados contra usuarios, que es gente de bien, gente de trabajo. Nuestros abuelos vinieron a abrir estas tierras. El ejército se las dio, y ahora el ejército va a reprimirlos. Se va a haber un enfrentamiento. Ahorita ya están quemando vehículos. O sea, la verdad, esto está totalmente fuera de control. Yo le insisto al presidente que mande a gente a negociar, a calmar los ánimos. Esto no se puede tratar de resolver por la fuerza de ninguno de los dos lados. A ver, diputado, permítame un segundito. Tengo que hacer una pausa, regreso inmediatamente con usted. Sí, señor. Bueno, estamos hablando sobre las protestas. Estaba yo viendo las imágenes. Efectivamente, como me decía el diputado Mario Mata Carrasco, hay incendios de vehículos ya en las cercanías de la presa de La Boquilla por parte de agricultores que están protestando en contra de la decisión de Conagua de abrir las compuertas y sacar agua de la presa de La Boquilla. Agua, que nos dice el diputado federal Mario Mata Carrasco, hace falta, es indispensable para la zona de Riego 05. ¿Cómo están las cosas entonces, diputado? Mire, el problema es que es ilegal el sacar el agua para uso agrícola para tratar de pagar el tratado, porque el tratado es muy claro que no se paga con el agua comprometida o concesionada. Segundo punto, es inviable. Se va a perder más de la mitad en el camino. Son 500 kilómetros de la presa de La Boquilla al punto de entrega en Ojinaga, Chihuahua. Y todos los expertos, todos los hidrólogos coinciden en que allí van a por el río, porque el río no está pavimentado como el canal. Sí, es decir, la cantidad de agua que se manda no es la que va a llegar. No, no va a llegar ni el 50%. Esto se pretende que llegue al río Bravo, ¿verdad? Claro, el punto de entrega es en Ojinaga, en Ojinaga, Chihuahua. Esos 1.095 millones de metros cúbicos que pretenden extraer, si llegan 500 o 600, son muchos. Tirar 500 millones de metros cúbicos es tirar mucha, mucha agua. Es un dineral de agua. El valor de la producción aquí en Chihuahua es más de 30 mil millones de pesos. O sea, es una afectación tremenda. Y ahorita que está la pandemia, ahorita que tenemos la pandemia del coronavirus, la gente no tiene que comer, los piscadores. Es un, de verdad, van a cometer un error tremendo. ¿Van a provocar un problema social? Sí, señor, que ya está, ya está provocado. Los adictores no van a parar hasta que cierren las, hasta que cierren las compuertas. ¿Cuánta agua se habrá, cuánta agua habrá salido hasta este momento? Las abrieron en la noche, ¿verdad? A las nueve de la noche. Es poca, son 65 metros por segundo. Todavía es poca, no alcanza a llegar a 2, 3 millones, ¿verdad? Pero la verdad es que si sigue abierta, pues son 1,095 millones. O sea, es mucha, mucha agua. Y, por ejemplo, tenemos otra presa acá en Delicias de 340 millones. Serían el equivalente a tres presas de la río San Pedro, de la presa Las Vírgenes. Es una cantidad abismal de agua que no se necesita sacar para pagar, que estamos, están tratando de corregir un error que ellos cometieron, afectando a millones de personas acá en Chihuahua. A ver, diputado, además se acaba de dar la situación de Mexicali, donde hicieron una consulta y utilizaron como pretexto la opinión del pueblo para cancelar una inversión. ¿En este caso no vale la opinión del pueblo en Chihuahua, en la presa La Boquilla? Pues claro que no, que no vale, lo están haciendo de una... Y es un cambio, porque la gente votó por un cambio, pues claro que es un cambio, pero para mal. Es el primer gobierno en la historia de México que abre las presas agrícolas de Chihuahua para tratar de corregir un error de ellos. Lo que yo digo es cómo utilizan papel oficial, un comunicado oficial de Conagua para mentirle a la nación. No es cierto que sea para pagar el tratado. Es una mentira total. El tratado no se debe absolutamente nada ahorita en este momento, hasta el último de octubre, y luego todavía tendríamos cinco años más para pagar ese adeudo. El problema es que quieren llevarse el agua a Tamaulipas para corregir el error de que ya autorizaron 220 mil hectáreas de manera ilegal. Mire, le doy un dato. En 1995, la presa La Boquilla no se abrió por sequía, y no se regó una sola hectárea aquí en Chihuahua. En toda la década del 2000 se nos restringió el área cultivable del 10, del 15 al 20 por ciento. En lugar de 100, se restringía al 15, el 20. Tamaulipas todos los años se lleva el agua para regar. Y era el año que le tocaba sacrificarse a Tamaulipas. Hasta Tamaulipas tiene tres veces más lluvias que Chihuahua, y este es un desierto, porque la región centro-sur de Chihuahua es un desierto, y nos llevan la poca agua que hay, y que hacen un gran sacrificio los agricultores para tener agua en las presas para poder regar. Entonces, yo sí le mando un mensaje a Conagua, a la directora Blanca Jiménez, que recapacite, mande cerrar y retire a las Fuerzas Armadas. El presidente tomó la decisión, él dijo, todo por la razón, nada por la fuerza. Y aquí está utilizando la fuerza contra ciudadanos de bien que están defendiendo su patrimonio. Pues, diputado, vamos a estar muy pendientes del caso. Le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias a usted. Gracias. El diputado federal Mario Mata Carrasco. El diputado federal Mario Mata Carrasco.